Muy bienvenidos a todos ustedes, ahora sí vamos a empezar con la información que nos queda poquito tiempo En estos 11 meses de gobierno emanado del pueblo Siempre se nos habla de la rectitud, de la superioridad moral Que al margen de la ley nadie, por encima de la ley nadie Que se acabó el nepotismo, compadrasgo, tráfico de influencias Bueno, ¿eso pasa? Sí, pero en el mundo ganso real creado por la 4T Pero ¿qué creen? Solo nos bastó un día para que ya estén planteando cambiarle el nombre a la CNDH Por uno más acorde, como la Comisión Nacional de Chuecos Humanos Amigos, si están viviendo en México, si han visto lo que ha pasado en estos 11 meses Ustedes ya saben que este gobierno es experto en las crisis No en resolverlas, pero sí en provocarlas En un ciclo que no ha tenido fin Y si a eso le agregamos que la realidad y la simulación están tan distantes Cada vez es más complicado cumplir el discurso de proteger el derecho a disentir Y pues el Estado de Derecho también Esto de parte del propio jefe del Ejecutivo Con todo y que según el propio Andrés Manuel Pues no hay nada que no sepa el presidente Pero resulta que no Bueno, Máximo, es que nos dijeron que las escaleras se barren de arriba para abajo Pero lo que no nos dicen es que con todo el polvo del pasado neoliberal Y con tanta austeridad se les olvidó comprar la escoba y el recogedor Bueno, es que están así, amigo, de verdad Además existe una, de verdad, imperiosa necesidad Necedad, pues, del gabinete y de sus leales en el Congreso De quedar bien con él, con la figura presidencial Por encima de cualquier consideración Ayer, por ejemplo, en una entrevista de radio La nueva titular de la CNDH, Rosario Piedra Fue severamente cuestionada acerca de su cercanía y lealtad al presidente Pero su militancia, por su militancia hasta el último momento en Morena Y su defensa a toda costa al presidente frente a los medios Y no al revés, como debería de ser en su puesto De hecho, ante la pregunta expresa de si va a defender a los medios De las agresiones del presidente en las conferencias mañaneras La señora Piedra, así es apellida No, 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 no es objetivo No la pesada es que tiene en la cabeza No, no, no estamos refiriendo a eso Dijo que el presidente lo único que hace es recibir a los medios Darles información y mentir sus opiniones Más bien expresar sus opiniones Es decir, que la nueva Ombudsperson no ve Como otros organismos internacionales Un lenguaje agresivo del presidente hacia la prensa De verdad tenemos que hacer una pausa aquí O sea, señores, es que como es posible Que recién, recién ratificada A una pregunta No salen con esto No pasó ni un solo día de gestión De parte de la doctora Piedra Para que ahora de verdad saliera De verdad, en serio La primera denuncia ante la CNDH Fue en contra de su titular En serio Tenemos aquí algunas imágenes de De esto que pasó Reportó su cenuresti Que una ONG Periodistas desplazados México presentó una queja Ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos En contra En serio No es broma Si pasó En contra de la titular Rosario Piedra Por estas lamentables respuestas emitidas Acerca de la problemática De los asesinatos de periodistas Que por alguna razón Pues son invisibles Para esta activista De los derechos humanos Que pues ha trabajado Prácticamente toda su vida Por ahí tenemos parte De la queja que se emitió Y pues bueno Para efectos prácticos Estos desplazados México Aquí dice El Senado de México Por la designación De una candidata Esto lo dicen En su cuenta de Twitter Desplazados MX La designación De una candidata Que claramente No está informada En temas gravísimos Y de suma importancia Como son Los 131 Asesinatos A comunicadores En el país ¿Cuántos máximo? 131 Cifra Así lo dicen Que coloca a México Como el país más peligroso Para ejercer El periodismo En el mundo Y como si nada No pasó nada En otro tuit nos dice Creemos que el simple Desconocimiento Sobre 131 periodistas Asesinados en México Viniendo de parte De la Ombudsperson Es en sí mismo Una violación A los derechos humanos Y yo estoy de acuerdo Con periodistas desplazados También es una violación De víctimas directas E indirectas De aquellos Que hemos sufrido En carne propia La violencia Por ejercer periodismo Así es Entonces Bueno aquí está El último tuit Si bien no estamos Pidiendo su renuncia Si perdimos Si pedimos Que la titular Ofrezca una disculpa Pública Para las familias De los comunicadores Asesinados Así como su tal comprensión A realizar cursos De capacitación Sobre libertad de expresión Y la violencia Hacia la prensa Entonces Pues sí Señora Rosario Piedra Si están matando Periodistas en México Y como si fuera Sin bandera El grupo Se acuerdan de este dueto Famosísimo El presidente parece Que no le queda más recurso Que la fantasía Y no le queda más Que hacer Que hacer una poesía Pero una poesía A su modo Porque en la mañana En la mañanera de hoy Salió en defensa De Rosario Piedra Y arremetió En contra de Ya saben quién Los conservadores Calderón también fuiste tú También fuiste tú El hijo cyborg De Calderón Porque consideró injusto Que aun cuando La señora No haya cubierto Los requisitos Para ser presidenta De la CNDH Los medios La cuestionen Por eso Es ilógico Que los medios Hagan su trabajo Y cuestionen Las debilidades De un candidato A la CNDH Pero vamos a ver Cómo lo dijo El presidente El conservadurismo No está de acuerdo Pues claro Que respeto Su punto de vista Y tienen derecho A acudir A la OEA Y a cualquier Organismo internacional Pero Se me hace Una injusticia Independientemente De lo legal Y los medios Con todo respeto No todos Hay honrosas excepciones Lo que les decía Yo de Televisa Lo repito La ponen ahí En el banquillo De los acusados Oiga pero Hubo fraude Oiga Pero usted No reúne los requisitos Oiga Pero usted Era de Morena ¿Cuándo hacían eso? Antes Nunca Se tienen que Tranquilizar Serenar Y Desde luego Tiene todo su derecho De manifestarse Pero yo no voy a dejar De estar Opinando A pesar De lo que digan Los medios Muchos No tienen Autoridad moral A ver Antes de ir A lo de Independientemente De lo que diga La ley del presidente A ver El banquillo De los acusados No es Preguntarle Y en dado caso Esa es la labor Del periodismo El reportero Va a buscar Si la nota Si a usted no le parece Que pues se cuestione Un proceso fraudulento Como el que se vio En el senado Donde misteriosamente Se desaparecieron votos Pues ese es un tema Aparte Ese es un tema Del gusto Del presidente Pero como figura Del ejecutivo Estar haciendo Este Este De verdad Este galimatías Este desorden Discursivo Donde Los que están mal Son los periodistas Los reporteros La gente que Busca la información Y ojo eh No se está atacando A Rosario Piedra Por ser Rosario Piedra Se está hablando De ese fraude En el senado También se está hablando De la cercanía Con usted señor presidente De los tweets Donde le mandan Saludos de cumpleaños Y que ella contesta Diciendo que son Hackeos Estamos hablando De una persona Que va a tener Una responsabilidad Enorme En un gobierno Que está buscando Que de verdad El pueblo Se sienta seguro Protegido Y donde Se pueda Hacer valer Los derechos Pero Nos habla De que el problema Son los periodistas Y no que de fondo Existe un problema Con la presidenta Ahora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Estamos perdiendo El piso Y ahora nada más Para recordarle Presidente Por ejemplo La nominación De Medina Mora En la Suprema Corte De Justicia Fue uno De las nominaciones Muy parecida A esta de Rosario Piedra Muy criticada Por los periodistas Muy criticada Por los medios Y personalmente El Chicken McFly Como periodista Lo señaló en su momento Entonces No nos hacíamos No nos hacíamos tontos No nos tapamos Los ojos con una venda Cuando sucedían estas cosas En las administraciones pasadas Y ahora A ver Si la señora La doctora Rosario Piedribarra Están afín con usted E incluso Defiende Toda la cuarta transformación Y hasta suena Como una alienada A su movimiento ¿Enamorada? Alienada Alienada Te escuché mal Alienada Pero ¿No se le figura Un poco Que este Organismo independiente Al gobierno Que tendría que hacer Una visoría Una gestión Para que el gobierno No se pase de lanza Con la gente Pues no está actuando Un poco Como Virgilio Andrade Cuando Peña Nieto Lo puso En la Secretaría De la Función Pública Supuesta Para vigilarlo A él mismo O sea ¿No les parece Que esto es una incongruencia Gravísima No les parece Que muchos No votaron Por esta clase De cambio Porque Es una transformación Pero de forma Y parece que En el fondo Nos estamos quedando Iguales O peor Porque es un ataque A estos contrapesos A estos organismos Que influyen E influyen Y hacen un contrapeso En esta democracia Y me parece Que poquito a poquito Nos estamos quedando Sin la fuerza De esos contrapesos Y hay que poner Mucha atención Lo que va a pasar En la CNDH En los próximos años Y en el INE Pues leyes ¿Qué es eso Señor Presidente? ¿Qué es eso Chique? No, podría decirte Ah, ya Ya Esas normas Pues de convivencia De un orden superior A los hombres Que pueden cambiarse Y torcerse Si se tiene La suficiente autoridad moral Y la suficiente autoridad legislativa El señor Presidente Dijo esto En la conferencia mañanera Dijo que no era importante Que no cumpliera Los requisitos Piedra y Barra Pero pues cuando Nos pusimos a Investigar Indagar un poquito ¿Por qué no? Y pues para decirles A ustedes De qué se trata Pues esto que dice El Presidente Cuando se refiere A que independientemente De lo legal Este pues les encontramos Aquí un Un fragmento De El reglamento De la Comisión Nacional De Derechos Humanos La ley De la Comisión Nacional De Derechos Humanos En el capítulo 2 Señoras y señores Pues que es referente A la elección Facultades y obligaciones Del Presidente De la Comisión En el artículo 9 Señala Que el Presidente De la Comisión Nacional De los Derechos Humanos Deberá reunir Para su elección Los siguientes requisitos El primero Ser mexicano Por nacimiento Y estar en pleno goce Y ejercicio De sus derechos civiles Y políticos O sea Check Está viva No está en la casa ¿No? Check Bien Hasta donde sabe Porque ya está Surrealismo De la 4T En una de esas ¿Quién sabe? A ver Otro requisito Tener cumplidos 35 años de edad El día de su elección Este Si se le ven Si se le ven Los 35 Al doble No pero Ahí lo tienen Ahí lo tienen A ver Tercer requisito Contar con experiencia En materia de derechos humanos O actividades afines Reconocidas por las leyes mexicanas Y los instrumentos jurídicos Internacionales Supercheck ¿No? Supercheck Psicopedagoga Toda su vida trabajando Bien Pero hay un problema El inciso cuarto No desempeñar Ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal En algún partido político en el año anterior a su designación Y déjenme decirles que la doctora Piedra pues estaba en el CEN de Morena encargada de la Comisión de Derechos Humanos Trabajaba para Morena Además Hace me parece 2016 fue candidata para una diputación también por Morena Entonces pues Disculpenme ¿Qué ganas de meterte a leer hasta la cuarta fracción del artículo 12? No pues se supone que para eso Son ganas de joder Chiquen es que se supone que para eso están O sea Para eso Y también para eso están los senadores que permitieron esa terna Para eso también estaría el presidente Que por lo menos una asesoría para decir Es que señor presidente Sus ternas están bien No van ¿No? Como pasó con la Comisión Reguladora de Energía Pero ¿saben qué? Aquí Estos preceptos de Juárez Que nadie por encima de la ley Pues no se están cumpliendo Además En el artículo 10 De esa misma ley Dice que el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Será elegido por el voto de las dos terceras partes de los miembros Presentes en la Cámara de Senadores ¿Y qué creen? Pues todo el borlote que se traen desde el jueves Toda esta defensa apasionada Del nacionalismo Y del buen ejercicio senatorial Que dijo Ricardo Monrán Pues de verdad Miren A tolito A tolito para todos ¿No? Ojo No dice que los votos emitidos Que según están documentados en video Fueron 116 Eso es lo que nos dijo la verdad histórica del Senado Pero la lista de asistencia reportó 118 Así que es menos Así que no se llegó a las dos terceras partes en los votos Esto deja claro Que más ilegal Esto no se puede Si fue ilegal No debería ser La presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Punto Así Punto Ya Pero Máximo Si ya hicieron pasar por legar la consulta a Gansito del aeropuerto El bonillazo No compare El bonillazo en Baja California Y hasta ahora la selección La elección ilegal y fraudulenta Pues que nos espera Ya O sea ya lo que sea De Rosario Piedra Si ahora deciden ir sobre el INE Pues ya solo nos queda encomendarnos a San Guillermo del Toro No más hay que pedirle permiso para utilizar su sacra imagen Porque pues ya saben Ya saben Ya saben lo que pasa Eso no siempre es signo de victoria A esto también les vamos a platicar de eso Ahí están Ahí están bien vividos 35 años recién cumpliditos ¿No? Una lucha incansable por los derechos humanos Mexicana Me podría quedar la duda Porque también pues tiene Este Tintes podría ser de Cualquier otra nacionalidad Ese cabello es internacional ¿No? Es cosmopolita Es cosmopolita London ¿No? Oigan a ver Esto no tiene que ver con la labor que ella haya hecho Por los derechos humanos Y ojo Tampoco tendría que ver De hecho es una decepción Que su hermano desaparecido forzadamente en 1974 Tenga que ver con lo que ella es ahora O sea Si es un origen para la lucha Pero eso no es un argumento O sea Si él pertenecía a la liga 23 de septiembre o no Eso ya no importa Ella ha dedicado su vida a los derechos humanos De acuerdo Pero no cumple con los requisitos Y el problema es que este gobierno está queriendo vender Pues gato por niebre Punto Esa es principalmente la decepción Que genera la nominación de Rosario Piedra Ibarra Al frente de la CNDH El arduo trabajo que ha hecho su madre y ella Al frente de Eureka Me parece que quedan un poco a deber El hecho de que te presenten así de esta manera Que tomes protesta de la CNDH De esta manera como sucedió el martes en el Senado Me parece que sí es la principal decepción ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.